Ando grabando este video Este video No lo grabamos este video Este se llama Taura Este juego Y Es un juego de esos modificados de Warcraft 3 3 Frozen Throne Trono congelado Y aqui estan Y aqui estan las casas Son 9 casas En estas casas hay monos Hay 9 monos Osea que 81 monos en total Que puedes escoger Esta es la que yo escogí Traxix Trax Trax Purist Este es un juego El Boy es otro juego Nosotros que no conocemos Este Anarajados El Cooper Y este monito de aca Gordito es el El Picho De Silk Road Bueno Le quito el fuego Para explicarte el Rapidote de este juego Cada cosa de estas que ando seleccionando Con la mano Son tiendas donde puedes comprar Diferentes cosas Hay tiendas escondidas Por aca Por aca hay una Y aca hay otra Por aca No, ahi esta Hay tiendas secretas Una esta aca Y otra esta Por aca En el mapa Y ya se que le ando dando rápido Porque a usted le puedo subir Aquí me anda atacando este wey Pero al rato amamos eso Esta batalla es bien larga Por eso le voy a acelerar mucho tiempo Ahm Bueno Hasta ahorita Ahm Estamos esperando nosotros Para que comience la batalla Ahorita salio el sol Y ya comienzo la batalla Y ves que van saliendo Los monos De cada Cada cosa De un pasillo De un pasillo al norte En el centro Y al sur Y la gente se divide En diferentes pasillos Uno Y Aquí estamos dos Estoy instalando este pasillo Aquí vienen a Blueberry a ayudarme Estamos de Blueberry Este es un enemigo Ahm Aquí esta el nicho Y aquí esta el Thermal Hover Nosotros Estos dos Bueno Dejame Regreso aca El mono Y ahí andan atacando Blueberry Pues lo voy a acelerar a alguien La verdad es que Esta parte vale Se ve su función como Una hora casi debido a ir a acelerar Pues lo voy a acelerar Pues lo voy a acelerar a alguien Esta parte vale Se ve su función como Una hora casi debido a ir a acelerar Oh Acabo de pasar orientando 5 minutos de juego Se nos fue Un aliado Se nos fue un aliado Pues usualmente cuando pasa eso Casi arruinando el juego Pero el jefe Pero el jefe Nos estaba moleste Moleste Y Que nos dio ganas de matarnos Y Nos estaba diciendo Que nunca nos van a matar Que son monstruos Y Estupideces Y Pues ya Ahorita Maté a uno Pero lo estoy acelerando Para que veas Como comienza la batalla Así de de veras Porque Aquí te puedes dar cuenta La acción Porque En esta batalla Estábamos jugando Pues yo El mover que está ahí Que se Y Si ves Casi todas las batallas Me ayudaron ellos O sea Aunque yo soy el que ando Sacando todos los kills Y eso Si Sin que ellos estén ahí Es difícil Este juego es Mucho De Estar así Atacando Muchos a Porque Porque Una los detiene Y la otra lo mal Es la forma más fácil De sacar experiencia Pero También También lo que se me olvidó decirte Es que Es que Mira ahí el cover Y la otra Y pues Hasta ahorita Estábamos así Más o menos iguales Deja Deja Te pongo El scoreboard Vamos a decir Bueno ahí están los Más o menos ¿Qué es la Lo que hemos matado? Es así Ok Um Y D Es cuantas veces Nos murimos Y Ahí Nos acaban de matar Bueno Déjale bajo la velocidad Le voy a poner así Le voy a poner así El 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 que él escogió es mago Es difícil de usar los magos Porque Hay que saber usarlos bien Uno es de los más difíciles del juego Si no ganas rápido Se pone más y más difícil No se puede arreglar a la vez No se puede Le he quitado otro El 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 Y ahí está el ayudándole y asustó a este. Y bueno, se lo acelero más. Y ahí mataron al I-Boy. El I-Boy se lo robó. Y todos andan como locos en todos lados. Estaba sobre este mapa, chiquita. Tendiendo planeas, así. Íbamos así, medio. Y el café que estaba hablando, así, haciendo cosas. Y ya se calmó. Y ahí está acá ellos. Maltosa. Y ese se salvó. Y aquí abajo está café. Le acelero. Porque, pues, ya ves cuánto tiempo pasó. Pues, voy en la mitad. O sea que le voy a acelerar. No, 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 no. Déjale. No, 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 no. Nos mataron casi a todos. Bueno. Nos mataron casi a todos. Y bueno, ahí se ve cada vez que matas a alguien sale tu nombre así, y hasta ahorita pues, no, pues que suave ver el nombre, vamos a ver, ahí si vas atrás dice You have been granted control the highway, there we go, porque se fue el wey, o sea que nada más había tres monos en nuestro equipo. Déjale abajo la velocidad ahora, porque aquí considero que comenzó el juego. En eso el Goober puso la clave de Unlock, para que se abra la cuenta de este monito, y déjale acelerar a los programadores seleccionados. Ah, déjate explico de una vez mientras estalla allí, si no se ve el poder. Si, si ves mientras estalla la batalla es un poco de wey, que no es joder. ¡Gracias! ¡Vamos a un Noddlai en la segunda parte! Mira, el Unlock y King Kong, gracias a esos poderes, de las más ochenta, de los atoramos. El Lothar's Edge está suficiente, pero el Manta Style te convierte en tres monos. Estos zapatos te dejan atacar más rápido Esta es una espada que golpea así más recio O sea que golpea recio O sea que golpea recio Es que usualmente Pero como tenía la ayuda A cada rato los atoraban Como ves Ellos no me molestaban para nada Es más Hasta mi medicina Ya saben que en todo lo que ha sido hecho Y ahí Realucinará donde Fíjale abajo a la medicina Ahí mataron el bug Y ahí están tratando de matar al bug Y ahí están tratando de matar al bug Y ahí mataron ahí Y ahí maté a... El café estaba ahí por detrás Están tratando de atacar Y ahí están tratando de matar al bug Y ahí están tratando de matar al bug Aún se aquilo Estás Pues Chihuahua Así que no Noe Estoy hecho Desde mucha laき日 Y ahí hablando de Cómo estoy chihuahua Están agotando Están noteando Mientras Estándo Estándo Tratando de y hacer zoom ya viste pero si lo confio por lo menos no se porque se creo que es un glitch ah no ah no la botella mágica lo que hace es que salen aquí en el mapa y los agarras y pues unos que te puedes multiplicar con tu bomba y eso mientras aquí estos dos estaban tratando de matar a esta piedrota que te da este escudo especial que te pide esta hierba parece que lo van a matar ya lo mataron eso no 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 i 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